163 personas nuevas afectadas por COVID-19 Se han presentado en Andalucía en las últimas horas Huelva cuenta en esta jornada con 391 personas afectadas El Gobierno rectifica y permitirá que los niños de hasta 14 años den paseos desde el domingo La descalada será lenta y a partir de mediados de mayo Con ENOB se ensata la rectificación sobre las salidas de menores Alcaldes costeros piden garantías sanitarias ante el desconfinamiento La Junta impondrá este otoño la vacunación obligatoria contra la gripe Constituida una comisión para el seguimiento de las medidas urgentes para el empleo agrario de culpa Economía inicia la capacitación de ocho municipios de la provincia para los bootcamps Andalucía Las exportaciones andaluzas crecen un 3,8% en febrero Hasta los 2.569 millones con una fuerte subida de China Del 183% Colegios y sindicatos estudian medidas jurídicas por las mascarillas defectuosas El Banco de Alimentos de Huelva prevé un aumento del 20% de beneficiarios por la crisis del COP19 Educación pone a disposición del profesorado de ECT materiales y recursos digitales Un investigador de la universidad participa junto al CSIC en el estudio de la capacidad filtrante de materiales para las mascarillas Recordamos las medidas anunciadas por el ayuntamiento en la competencia del martes La Policía Local recuerda lo acordado con respecto a la renovación del DNI, ITUPE y permiso de conducir La Consejería de Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 232 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 11.921 Les vamos a hablar de los datos de Huelva En Huelva han dado positivo hasta el momento 391 personas Hospitalizadas 212 En la UCI 29 Fallecimientos hasta el momento 35 Y personas curadas hasta este día 130 personas Seguimos con los datos según la actualización del Ministerio de Sanidad Actualización número 83 En España hasta el momento se han notificado un total de 208.389 casos confirmados del COVID-19 Hasta el momento 21.717 fallecidos y 85.915 curados Además se han notificado 1.317 con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realización de la prueba Por otro lado, en Andalucía hay un total de 11.610 positivos Nuevos en las últimas horas, 163 El Gobierno ha rectificado y permitirá a partir del próximo domingo 26 de abril Que los niños menores de 14 años puedan salir acompañados a dar paseos Siguiendo unas normas que el Ministerio de Sanidad establecerá en una guía que todavía está perfilando En menos de ocho horas el Ejecutivo ha tenido que dar marcha atrás A un anuncio realizado tras el Consejo de Ministros por la portavoz María Jesús Montero Quien aseguró que la salida de los menores iba a limitarse al acompañamiento de un adulto En actividades ya permitidas como la compra Tal y como había establecido inicialmente el Consejo de Ministros Las palabras de Montero propiciaron una catarata de críticas que llegaron de la oposición Pero también de socios parlamentarios de Sánchez Desde el líder del Partido Popular, Pablo Casado Que amenazó con no apoyar el decreto de prórroga del estado de alarma Que se vota este miércoles en el Congreso A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Pasando por asociaciones de padres Moncloa rectifica así la decisión inicial Que suponía una limitación de la salida de los menores hasta 14 años Al acompañamiento a un adulto de actividades permitidas La desescalada en España no será tan sencilla como en otros países europeos Aunque el Gobierno aplicará durante este periodo Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Y una hoja de ruta como europea El Ejecutivo de Pedro Sánchez irá con una cautela mayor Que indica cierta inseguridad por parte de los responsables políticos, técnicos e incluso científicos En ciencia también hay muchas incertidumbres Y como dijo el Ministro de Sanidad en el Senado Este martes de este virus hay muchas cosas que no sabemos Sánchez comparece este miércoles en el Congreso Para presentar su nuevo decreto de alarma Que extiende el confinamiento general hasta el 10 de mayo El presidente de la Junta, Juanma Moreno Ha saludado la rectificación del Gobierno Estatal Sobre la salida de los menores a partir del próximo domingo En el marco de la pandemia de coronavirus Anunciada por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa Según la cual los mismos podrán dar paseos Sin limitarse a acompañar a los adultos a realizar tareas esenciales Como ir al supermercado, que era lo anunciado por la mañana Esta tarde expresé mi decepción y ahora es justo reconocer que es una buena noticia Que el Gobierno de España permita a los niños dar paseos Es lo más sensato y razonable, ha indicado Moreno Previamente el mandatario andaluz había expresado que como padre se sentía defraudado No ha sido el único líder político andaluz en pronunciarse sobre el particular Pues la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido Que se congratula que el Gobierno rectifique y plantee que los niños y niñas puedan dar paseos al aire libre por fin Otra cosa no tendría sentido Los alcaldes de la costa occidental de Huelva han pedido garantías sanitarias a las administraciones Así como solicitó el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno La provincia nubense fuera finalmente una de las primeras en salir del confinamiento decretado Por la pandemia del coronavirus En este sentido, en declaraciones a Europa Press La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo del PSOE Ha solicitado la realización de test masivos a la población Ya que aunque se muestra encantada de que pueda reactivar la economía del municipio También está preocupada ya que no cuentan con la suficiente información Ni el porcentaje de casos que pueda haber para abrir los establecimientos con garantías En esta misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de la Cristina Gerano Horta Quien ha indicado a Europa Press que le parece una buena iniciativa Si se dotan los municipios de test masivos, mascarillas y control policial La Junta de Andalucía impondrá la obligatoriedad de la vacunación contra la gripe En la próxima campaña, que comenzará este otoño Según ha anunciado este martes el consejero andaluz de Salud Jesús Aguirre Tras la reunión del Gabinete de Crisis por la pandemia del COVID-19 Aguirre ha explicado que la obligatoriedad de esta inmunización Que hasta ahora era voluntaria para mayores de 65 años y población de riesgo Es una medida preventiva que se adopta ante la eventualidad De que la expansión de la gripe pudiera coincidir este año Con un rebote de la pandemia del COVID-19 La última campaña de vacunación contra la gripe Comenzó en Andalucía el 28 de octubre de 2019 Y en la campaña anterior se registraron 95.834 casos leves 4.080 hospitalizaciones y 1.416 casos graves De los cuales un 49% no se había vacunado La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo Ha presidido por videoconferencia la constitución de la Comisión de Seguimiento de Medidas Urgentes Recogidas por el Real Decreto 13-2020 del 7 de abril Que permitirá asegurar la mano de obra suficiente Para la recolección de las campañas en las explotaciones agrarias Mediante la contratación de desempleados provenientes de otros sectores Que actualmente están cobrando una prestación Se trata de una medida extraordinaria de flexibilización de empleo De carácter social y laboral Necesaria para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria Durante la vigencia del estado de alarma Esta comisión que se reunirá de forma periódica Y que ha tenido carácter provincial Tiene como objetivo la programación de protocolos Para establecer un seguimiento de la evolución del empleo generado Y las medidas a adoptar para asegurar la mano de obra suficiente En la recolección de la próxima campaña agrícola La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad Ha iniciado la tercera edición de la iniciativa VODCAMS Andalucía Smart Un programa de capacitación para impulsar territorios inteligentes En el que se han registrado hasta 177 entidades locales Menores de 20.000 habitantes En esta iniciativa, cofinanciada por Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER Ya han participado casi 350 entidades locales Y más de 600 responsables públicos, gestores y técnicos El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Empresas y Universidad Antonio Agustín Ha señalado que VODCAMS Andalucía Smart Estrena un nuevo formato especialmente adaptado a las medidas del confinamiento por el COVID-19 Que se caracteriza por ser totalmente digital Los municipios entre los que se encuentran estas localidades beneficiarias son Sanlúcar de Guadiana, Nerva, Punta Umbría, Fuente Heridos, Boyullo Espar del Condado, Manzanilla, Lucena y San Bartolomé de la Torre Los VODCAMS son una de las 12 iniciativas incluidas en el Plan de Acción Andalucía Smart 2020 Que tiene como objeto evolucionar el modelo de gestión de los municipios Las exportaciones de Andalucía alcanzaron el pasado mes de febrero los 2.569 millones de euros Su segunda mejor cifra histórica para dicho mes Desde que existen registros homologables desde el año 1995 Gracias a un crecimiento del 3,8% respecto a febrero de 2019 Todo ello impulsado especialmente por la fuerte subida del 183% de las ventas a China Mercado que ha vuelto a incrementar la demanda tras la bajada que experimentó en enero De este modo en febrero cuando el mercado asiático empezó a retomar su actividad económica Las exportaciones andaluzas a China alcanzaron los 101 millones Que no solo suponen un 153% más que en enero de 2020 Sino que es casi el triple de lo exportado en febrero Un 183% más Huelva es una de las provincias afectadas en el reparto de las mascarillas defectuosas desde Sanidad 500 fueron usadas en el Juan Ramón Jiménez como avanzó este diario Y otras 200 en Río Tinto según denuncia UGT Ante esta situación el Consejo Andaluz de Enfermería ya ha anunciado una denuncia a la Fiescaría Además de hacer otra a nivel nacional por este colectivo de profesionales Ambas ya están tomando forma jurídica En Huelva el presidente del Colegio de Enfermería Gonzalo García Señaló al periódico Huelva Información Que están a la espera de los resultados de la prueba del coronavirus que se están haciendo los trabajadores A raíz de que se conozca si hay positivos en Huelva Desde el colegio ya piensan sus próximas acciones Por otro lado el Colegio de Médicos de Huelva indica a este periódico que se van a adherir a esta denuncia Desde UGT aseguran a Huelva Información que además de que se usaron algunas de estas mascarillas En el Hospital Juan Ramón Jiménez 500 según adelantó ayer el diario Tienen constancia de que ha ocurrido también en el Hospital de Río Tinto El Banco de Alimentos de Huelva continúa desarrollando su actividad Y haciendo esfuerzos para atender a sus beneficiarios Que prevé que se incrementen del orden de un 20% Como consecuencia de la crisis del COVID-19 Y estado de alarma que se mantiene desde el pasado 15 de marzo El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera Ha explicado que gracias a la aportación de muchos particulares Entidades, empresas y colectivos Se está logrando mantener la atención a los beneficiarios del banco A los que se unen ahora personas que han quedado sin recursos Al quedarse sin empleo como consecuencia de la crisis del coronavirus Tal es el caso de que seis ayuntamientos Ya han dado de alta para dar cobertura a unas 800 personas Si quieres puedes hacer una donación a través de la web BancoDeAlimentosDeHuelva.org Donaciones También puedes enviar un e-mail, una petición de aclaración Al e-mail info arroba BancoDeAlimentosDeHuelva.org La Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición del profesorado Que imparte formación profesional Un conjunto de herramientas para facilitar el proceso de enseñanza Aprendizaje tras el cierre de los centros docentes por la crisis del COVID-19 Cursos de formación, aulas virtuales, recursos digitales o tutoriales en YouTube Son algunas de las medidas implementadas por la consejería Para contribuir la enseñanza de FP de manera telemática Así educación ha habilitado la plataforma Moodle Centros Donde los docentes de FP pueden tener acceso a aulas virtuales Para poder canalizar su labor docente Y gestionar recursos y comunicaciones con el alumnado En la primera edición del curso se han escrito unos 520 profesores Y en la siguiente convocatoria se ofertarán unas 520 plazas Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Han redactado un informe que recopila la información científica disponible Sobre cómo se emite y se transmite por el aire el virus SARS-CoV-2 Causante de la enfermedad del COVID-19 Y sobre qué requisitos ha de tener una mascarilla o media máscara para ser efectiva Los investigadores presentan un sistema no homologado Que puede ser de utilidad tanto para la administración que toma decisiones De qué tipo de mascarillas se van a probar Como para los laboratorios que hacen el test normalizado El informe ha sido redactado por María Cruz Minguillón Investigadora del Grupo de Geoquímica Ambiental Con la colaboración de otros investigadores del equipo Como Javier Querol, Andrés Alostuey, Natalia Moreno, Cristina Reche, Carla Rivalta, Mar Diana, Teresa Moreno, directora del IACIX, Jesús de la Rosa, de la Universidad de Huelva y José Luis Jiménez El Ayuntamiento de Almonte informa En los próximos días se va a publicar un nuevo paquete de medidas económicas municipales Que complementa la anterior Próximamente vamos a tener una reunión con Cepime Almonte En la que se abordará el plan para la reactivación del sector empresarial de Almonte Que esta organización ha comunicado al Ayuntamiento Ya tenemos confirmación de la Federación Española de Bancos de Alimento del FESBAL Para que el Ayuntamiento recoja los alimentos destinados a las familias que más lo necesitan en nuestro municipio Los servicios sociales del Ayuntamiento han recibido una subvención de 83.530 euros Según se ha publicado en el BOJA Dentro del paquete de medidas urgentes extraordinarias Para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 De la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía El Ayuntamiento quiere agradecer a los más pequeños su comportamiento En este difícil confinamiento mediante la entrega de un diploma Que reconoce su entereza y su trabajo en casa Los padres y madres interesados en recibirlo Para sus hijos pueden llamar a los teléfonos 959 45 09 29 O 959 45 04 19 Es otra de las lecciones que nos está dejando esta crisis Es la cultura en sus diversas manifestaciones La que está haciendo llevadera para una gran mayoría Que tiene la gran suerte de poder disfrutarla y apreciarla Esta situación de confinamiento y parálisis social Es en ese momento cuando los bienes inmateriales Los portadores de valores imperecederos Cobran su verdadero sentido Y nos alimentan de otra forma Nos pueden salvar incluso Por eso hay que proteger la cultura Porque en realidad protegiéndola También nos estamos protegiendo a nosotros mismos De otros virus Nuestro teatro municipal La biblioteca Los talleres culturales La escuela de música Volverán a inyectar vida A nuestros tres núcleos En este momento La cultura seguirá labrando Su discreto, constante E insustituible trabajo Haciéndolos mejores Como personas y ciudadanos La policía local de Almonte Publica información de interés En su portal de Facebook En relación a los DNIs Queda prorrogada por un año Hasta el 13 de marzo de 2021 La validez del documento nacional de identidad De las personas mayores De edad titulares De un documento que caduque Desde la fecha de entrega Del estado de alarma En relación a la ITV Si la ITV de tu vehículo Ha caducado Durante el periodo del estado de alarma Esta se considerará Prorrogada hasta 30 días naturales Una vez que finalice El último día del estado de alarma El permiso de conducir Los permisos Cuyo periodo de vigencia Venzan durante el estado de alarma Quedarán automáticamente Prorrogados Mientras dure el mismo Y hasta 60 días después De su finalización 163 personas nuevas Afectadas por COVID-19 Se han presentado en Andalucía En las últimas horas Huelva cuenta en esta jornada Con 391 personas afectadas El gobierno rectifica Y permitirá que los niños De hasta 14 años Den paseos desde el domingo La descalada será lenta Y a partir de mediados de mayo Ponen o ve sensata La rectificación Sobre las salidas de menores Alcaldes costeros Piden garantías sanitarias Ante el desconfinamiento La Junta impondrá este otoño La vacunación obligatoria Contra la gripe Constituida una comisión Para el seguimiento De las medidas urgentes Para el empleo agrario En culpa Economía inicia La capacitación De ocho municipios De la provincia Para los bootcamps Andalucía Las exportaciones andaluzas Crecen un 3,8% En febrero Hasta los 2.569 millones Con una fuerte subida De China Del 183% Colegios y sindicatos Estudian medidas jurídicas Por las mascarillas defectuosas El Banco de Alimentos De Huelva Prevé un aumento Del 20% De beneficiarios Por la crisis del COVID-19 Educación Pone a disposición Del profesorado De ECT Materiales Y recursos digitales Un investigador De la universidad Participa junto al CSIC En el estudio De la capacidad filtrante De materiales Para las mascarillas Recordamos Las medidas anunciadas Por el Ayuntamiento En la comparecencia Del martes La policía local Recuerda Lo acordado Con respecto A la renovación Del DNI Y TUP Y permiso de conducir Colegios y sindicatos Colegios en efecto Colegios en efecto Colegios en efecto Colegios en efecto